El Foro Económico Mundial arrancó su edición de 2022 el 17 de enero. Este año la cumbre del conocido como Foro de Davos también fue virtual por la pandemia. La recuperación económica y la salida del COVID-19 centró el mensaje de Xi Jinping en su discurso inaugural. Mencionó también las disrupciones en las cadenas de suministro globales, el aumento del precio de las materias primas y el suministro energético. Pero dejó en claro también que no admitirá que ningún país discuta su poder militar ni económico ni político. En general, muchas de las ponencias del foro trataron la protección del medio ambiente, la igualdad o la reducción de la pobreza y la alimentación. Se fueron enviando mensajes o consejos a través de las redes sociales promocionando cambios de hábito y de consumo. Y en definitiva, sugiriendo a la población cómo debe vivir. De hecho, la cuenta de Twitter del Foro Económico Mundial publicó lo que denominó los 7 alimentos que debes comer para salvar el planeta. El dictado alimentario del foro de Davos eligió 7 productos que tendrías que consumir si quieres calificarte como un buen habitante de este planeta. Entonces, tu dieta debería consistir de algas, lentejas, foño, un cereal que seguramente pocos conozcan, ocra, un vegetal también desconocido para el común de las personas, moringa, que es un árbol, espinacas y champiñones. No hay ninguna referencia a ningún producto carne con el video, ya que la guerra a la carne también está en la agenda de Davos. Es más, aseguran que una de las razones por las que hay que comer champiñones es que son un gran sustituto del sabor de la carne. Tal vez algún argentino puede dejarnos su comentario sobre cómo se imagina su parrilla con hongos. Veamos otros consejos más que dejó el foro. Los jeans deben lavarse cada 15 días y los pijamas solo una vez por semana. Además, el informe indica que la ropa interior debe lavarse a mano todos los días en lugar de utilizar la lavadora. Los sujetadores deben lavarse una vez a la semana, mientras que no hay que tocar los vestidos hasta después de 4 o 6 usos. De hecho, el Foro Económico Mundial asegura que la gente tiene demasiada ropa y que eso debería de cambiar, ya que con poca ropa se puede vivir perfectamente y así estar en armonía con el medio ambiente. Esto nos recuerda a uno de sus lemas anticapitalista. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Hace tan solo un mes, el mismo foro, en colaboración con The Conversion, determinó que ducharse con agua fría era maravilloso, incluso para la salud. Klaus Schwab, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, dijo durante el foro que hoy necesitamos una agenda global aún más ambiciosa para poder abordar todos los problemas que tenemos en el mundo y afirmó que la pandemia mostró que no podemos resolver los problemas solos. Indiscutiblemente, la pandemia aceleró la tendencia hacia políticas socialistas hacia un reordenamiento del orden mundial, con más controles de la población y restricciones como nunca antes habíamos visto. Ahora, cada vez más, la dictadura china parece ser un modelo a expandirse por el resto del mundo. ¿En qué estado crees que estaremos en el 2030? Cadburn, la pandemia aceleró la pandemia aceleró la pandemia aceleró la pandemia acelerar de la pandemia. ¿En qué estado crees que pueden resolver los problemas solos? Sólo calific Isso puede resolver los problemas solos. El último d元 viele miles del primer lugar...